¡Ay, mi hija está llorando por su espantilla! ¡Por favor, te amas! ¡Ya va a mí! Taylor Lorío falleció el fin de semana luego de que presuntamente policías y paramilitares, quienes se encontraban, le dispararon en la cabeza cuando el niño era cargado en brazos por su papá en una calle de Managua. Lo que llama la atención es que según el acta de defunción entregada por Medicatura Forense, la muerte de Taylor fue por arma de fuego en lo que se presume fue un intento de suicidio. Óiganlo bien, un intento de suicidio. Habría que ver cómo un pequeño de 14 meses podría autoinfligirse un tiro en la cabeza en medio de una calle transitada.